Música Me enamoré de ti De tu sonrisa De tus ojitos Inhumilata No, vamos a letar tu muera Oiga, vamos Sergio Me imagino que ya le contaron la última A toda la región metropolitana en cuarentena Haz del Altísimo Tu refugio, ningún mal Te conquistará, ninguna plaga Ningún coronavirus Vendrá a tu hogar, toma Y toma Ya, protocolo, uso Obligatorio de las mascarillas En estacionamientos, ascensores Patios y dependencias comunes, no será mucho No, no es suficiente, primero es que Tener a nuestro Señor Jesucristo en el corazón Y después tomar medidas muy extremas Así que reparte esos pampletos por toda parte Por toda parte Si no hay problema, si usted es el que manda acá, usted cuando lo dice yo ya lo hice Se contagia uno y nos contagia Todo, todo, todo Ah, otra cosa Ah, ¿qué pasó? Si don Horacio no paga los gastos comunes Le corta la luz y punto Oiga, oiga, pero don Horacio es el más viejito acá Íbamos todos para allá, pues Bueno, pero debe de seis meses Esto no es beneficencia O sea, si no puede vivir en una realidad que le corresponde Bueno, se va, se va Papito ¿Ah? Papito, ¿cómo sabes? Sin avisarme Ah, es que voy a ver los otros edificios Abre piernas y brazos Bueno Eso, muy bien Muy bien, ya No te acerques a nadie, papá Mínimo dos metros No toques a nadie No te acerques No te sientes en ningún lado No, no, sí Ay, que Dios te acompaña Dios te bendiga, Dios te bendiga ¿Usted no salga del edificio? No, no, pero no ¡A ver, no! Momento, usted ¿Cómo? O sea, no entre a este edificio sin mascarilla, Carlos Atento, hombre, atento Mira Mira, está bien Hola, corazón ¿Cómo estás, maquinita? Eh, 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 eh Ya, pues ya, pues sí Hay que hacerle gaso a vos, Sergio Ya 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 Carlitos, como tanto Pueden pasar buenos días Ya Gracias, Carlitos Buenas noches, comida Cuando el carrete está bueno No se queda hasta el final Ya Nos vemos Ay, está loco Se va a ganar el virus Y lo peor es que va a contagiar a su pobre hermano Que es un santo ¿Y cuáles serían las propuestas para lograr eso? Eh, bueno, la verdad, tengo varias En primer lugar, por supuesto, es la cercanía que tenemos que tener Adelante Muy bienvenida a la mansión de los Sánchez Y también, por supuesto, que sea un mensaje más bien liviano Como Hola, hola, tú sigue trabajando nomás No vamos a molestar Te presento a la Paloma, si te dije Paloma, palomita Oye, un encanto, mujer Te va a quedar increíble Disculpen, ¿les parece un break de cinco minutos? Sí, a mí Disculpen Miguel Ah, eh, dígame ¿Qué onda? Son las diez de la mañana, no llegaste a dormir ¿Estaba preocupado? Sí, bueno Se me apagó el teléfono, el carrete estaba bueno Pero ahora sí, ya estamos raja, así que vamos a comer algo y nos vamos a ir a acostar Asisto, raja Miguel Eh, ¿por qué no te quipar ahí el diseñito bonito? Permiso Gracias ¿Y esta mina? No, 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 no lo apartamos así No le podés decir mina Es el amor de mi vida Ah, el amor de mi vida ¿Sí? Ya ¿Cuál es su apellido? Eh ¿Ah? ¿Qué es el apellido? Yo me enamoro del espíritu, tú sabés Yo me caí con cosas Miguel, ¿por qué tenés que traerla pa' acá? Y hasta ahora no veis que estoy trabajando, Miguel ¿Para dónde querés que me la lleve? ¿Qué querés que te pida plata por un motel? ¿Qué es que están desubicados? Mira, bueno, escúchame una cosa No trabajáis No estudiáis No hacéis nada No ponéis ni siquiera plata para los gastos comunes, ¿sabés qué? Agarra tu anillita y te va a ir de acá Pero Julián, si los papás Oye, los papás te pasan plata para los dos Estás casando a los dos Mira, Miguelito Yo sé que eres pastel, ¿ya? Siempre lo hicieron Pero vivir contigo es otra cosa Ya, me fuiste Julián, conversémoslo ¿Y qué hago con el café entonces? Oye, abren la puerta Hola Ay, hola vecino, ¿cómo estás? Hola Todo bien por acá, no se preocupe, sí Lo de siempre Qué bueno Chao Chao Y bien Oye, papá Déjale De nuevo, se están peleando los hermanos Sánchez Cuéntate una vaquera, pelean todo el día sus cabros Sí Toma tu diario Ah, qué rico, ya Oye, ¿sabés que no sé pa qué te lo compré ahí así? Si ahora todo el mundo lo lee por internet Bueno, a mí me gusta así, yo soy más enchapado a la antigua Soy más vintage, ¿ah? Me gusta el diario, me gusta Olorcito a diario Sí Oye, mira Pancito crujiente con queso, compadre Oh, qué rico Nada más se pierden los medios de desayunos, ¿qué sí? De pura lesa no ¿Tú crees que el nuevo pueblo lo que tiene le hace pancito con queso? No, no creo No, no creo porque sé que ese gallo no tiene ningún brillo Es verdad Sí Es como el fome, ¿no? Y pesado Es bien pesado Y es feo Es bien feo Es feo Es feo Lo voy a llamar, no le contigo a tu mamá, pero sabéis que el otro día me di cuenta que Cesea. ¿Cesea? Cesea, sí. Oye, pásame la sal. Pásame la sal. No sé cómo la mamá te cambió por ese tipo. Bueno, quizá a tu mamá le gustan así, ¿no? Pero, ¿cómo? Así, ¿no? ¿Cómo? Así. Así. Así, así, fome, feo, pesado. Ya, desayuno, oye, yo estoy apurado. A lo mejor le gustan así. A lo mejor le gustan así, ya. ¿Cómo de eso? Yo estoy apurado. ¿La mamá, por qué? ¿No ha llegado? No debería haber llegado ya. Sí, es verdad. Oye, pero ¿sabes qué? No sé por qué me tienen que agullar como si fuera un niño chico. ¿Eso será por lo grande, querido? ¿Qué? Si un montón de niños se quedan solos en la casa. ¿Y qué tienen? ¿Cuál problema? Que mira, ¿cuánto le pagué a la mamá? ¿Y qué te importaba cuánto le pago a la mamá? Es que con esa plata me puedo comprar en el pase de batalla para el Fortnite. Eres comerciante. Ya, a ver. Nada, ¿querías hacer negocio? Ya. ¿Querías hacer negocio? Ya, vamos a hacer negocio. Esta es mi propuesta. ¿Te portáis bien? Ya. Te caes con la mamá, pero te portáis bien, bien. Muy bien. Ya. Y yo no te compro ese pase. Te compro otro. Pero dura tres meses. ¿Qué me decís? Estamos. Ya, estamos al día, te gustó. Ya, ahí está. A ver. ¡Maca! Sí. Yay. Hola, perdóname. Hola, Mata. No te preocupes, está bien. En tanto tiempo, te echo mucho de menos. ¿En serio? Sí. Oye, qué increíble. Te echo muchísimo de menos, ¿o no? Sí. Ya. Ah, Maca, lo que sí. Ítems comida, estamos... Así que píganse algo. Ya. Chucky, pásame la tarjeta de crédito. ¿Has un querido que te pase la chica del otro? No, no, no. Yo les pido algo ahí en la oficina después. Ya. ¿Qué? Ah. Chao, papá. Te quiero. Yo también te quiero. Pórtate bien. Sí. ¿Tres meses? Tres meses. Chao. 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 Oye, Pipi, igual podemos cocinar nosotros si querís, ¿po? Sí, pero yo no sé cocinar. Pero no importa, porque la vecina del 202 está haciendo unas recetas increíbles por internet. ¿Sí? Le podemos copiar todo, mira. Cuando el queso parmesano que le echamos sobre está dorado, es la primera señal de que está listo, ¿ok? Para que no se les pase ya, muy importante, lo vamos a dejar acá. Y yo voy a agradecer todas las visitas. Y quería invitarlos a la próxima receta en la cocina de Javiera. Muchas gracias por acompañarme. Corte. Te salió increíble. No, por lo menos quedó rico, porque si no se ve muy bueno. Sí, menos mal. Lo voy a dejar acá, lo vamos a almorzar. Javi, antes de eso, necesito que cierres los ojos, ¿ya? ¿Ya? Ya. Cierra los ojos. Ya. ¿Hora? ¡Ay! Vamos. Me voy a estrellar contra ella. No. Es que voy a chocar en cualquier momento. Pero, Javi. Ya. ¿Ya? Ábrelos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¿En qué momento hiciste esto? ¿No te diste cuenta? No, estaba tan concentrada en el budín. Ya. Necesito que te sientes ahí. Ah, ya. En la cabecera de cumpleañera. Ah, esto no acaba. Y, bueno, es que yo hice algo especial y me da mucha vergüenza y... ¿Qué? ¿Qué? Te escribí una carta. ¡Ay, qué nervio! Sí. ¡Qué mierda! Ya. Querida Javi, aunque no nací de tu guatita, siempre te he sentido como mi mamá. Llegaste cuando mi primera mamá se fue al cielo sin mi permiso y nos cuidaste a mí y a mi papá en los momentos más difíciles. Me enseñaste a peinarme, a jugar con las Barbies, porque mi papá era bien malo. Y a sonarme. ¡Uy, qué tonto! ¿Qué? Tenía tanto miedo, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Te daba miedo porque creía que se te iba a salir el corazón en mi nariz. ¡Sí! Y lo más importante, me enseñaste a creer en mí. Y aunque al principio te tuve un poquitito de celos, pero muy poquititos... Te ganaste mi corazón. Hoy no sería la persona que soy si no estuvieras a mi lado. Y tengo mucha suerte, porque tengo la mejor mamá del mundo. Te quiero infinito. ¡Feliz cumpleaños, Javi! A ver, ¿qué está pasando aquí? Lo que está me acaba de leer una carta hermosa que me escribió para el cumpleaños. Y nada, lo puse a llorar como una... ¡Feliz cumpleaños, Javi! Que me habría encantado hacerte una fiesta, tirar el departamento por la ventana... Estás loco, imagínate con la pandemia y todo. Igual tengo una junta por Zoom con mis amigos por la tarde, así que... ¡Ah, qué entretenido! Eso es suficiente. ¡Qué bueno! Te traigo una taza para... ¡No, no, no! Estoy bien, estoy bien, me tengo que ir, tengo cosas que hacer en la oficina y... Bueno, tengo que ir a buscar tu regalo también, que lo dejé allá. ¿Tú creíste que no te había comprado nada? Javi, se me ocurrió una idea bacán. Podríamos poner en tu página que estáis de cumpleaños. Oye, córtala con esa cuestión de internet y la red social y toda esa tontera. La Javiera es una mujer grande. No es una tontera, papá. Tiene 12.000 seguidores. ¿Sabes lo que son 12.000 seguidores? ¿De qué le sirven? Podrían ser psicópatas. Es peligroso. ¿Pero, papá? En serio. Además que repartiendo tortas aquí en el edificio lo pasan súper bien. Papá, no es una entretención. Es un trabajo. Pero la Javiera no necesita trabajar, poscatón. Si para eso tiene un marido que la ama y que le da todo lo que ella necesita. No, ya está hablando como un viejo que él está. Ya, nos vemos en la noche. Las quiero mucho. Suerte. Javi, no tenés que pescar al papá. Tu página es súper importante. No, o sea, estás loca. Está todo bien si tu papá tiene toda la razón. ¿Cómo que tiene la razón? Que me refiero... A ver. Me refiero a que repartir tortas por el edificio y hacer recetas no digamos que ningún aporte a la casa. Pero Javi, te está yendo increíble. Tienes 12.000 seguidores, 200 personas te ven todos los días. Está llena de pedidos. Mira, yo voy a ser tu manager y vamos a ser ricas y famosas. Como las Cardenachen. Dices tú, Danu. Sí, como las Cardenachen. Hola, chiques. Aquí estamos las Cardenachen camino al shopping. Sí, aquí está Agatha con las dos piedritas y nos vamos de compra. Pero ojo, con todas las precauciones. Por eso les dejo el dato de estas mascarillas hermosas y muy zurdas. Aquí hay papá. Oye, ¿dónde está grabar? Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Con una ambulancia. Cuidado, por ahí, por la secundaria. ¿Salito? Ay, don Horacio, ¿por qué? ¿Qué pasó, Salito? Ya no saben nada. Don Horacio se contagió. No, el COVID-19 llegó al edificio. ¡Papito Horacio! Pero no sé qué es lo que pasa. Organicen una reunión con todos los vecinos del edificio. Infórmenles que por el momento nadie puede salir y permítanle el ingreso solamente a los residentes. Este edificio está en cuarentena. ¿Se puede? Por esta la carrera, estoy diciendo que vamos a estar llenos de gente. No, Julián, no me la voy a poner. Póntelo un rato, ¿qué te cuesta? ¿Cómo tanto color, por favor? Si te vieron más en la mano. ¡Ahí! Vamos por el cero, chiquillo. Silencio, silencio, por favor. Un silencio, siempre. Un instante de atención. Por favor, silencio. Bueno, como administrador del edificio Corona, tengo la ingrata misión de comunicarles que entramos en fase de cuarentena total. Sí, el virus entró a nuestro inmueble a través del hermano Horacio. Ahora el hermano Horacio en la mañana le quería cortar la luz. Es que como el hermano Horacio camina para allá, para acá, entonces capaz que todos estemos enfermos. No, por favor, escúcheme, tenemos que ser compasivos como Jesús nos enseñó a ser compasivos. Oh, ya se va a poner a predicar. Ya, bueno, el mensal es muy claro, ¿ah? No, nadie puede entrar ni salir del edificio. Ay, ya, ya, don Pastor, ¿cómo tanto? Ah, ¿quién más, quién más? A ver, ¿quién está mostrando la hilacha? La señora Cárdenas. No, no, no. A ver, ¿qué hilacha? ¿Le digo yo algo a usted de su discurso latero? ¿Predica? Cuide, cuide, cuide sus palabras, porque cuando le llegue su hora, la van a examinar en el amor del señor, la van a examinar. Ay, examíneme, pues, papi, yo no tengo problemas y total, ¿qué me voy a hacer? Loco mío y lo bailado, no me lo quitan nadie. Perdón, perdón, perdón que interrumpa. Bueno, soy Pablo del 403 y, bueno. Yo soy Pipe. Sí, mi hijo. Sería bueno dejar en claro que esto no es culpa de don Horacio, es una pandemia, lo hemos visto en la tele y lo importante es que pongamos de nuestra parte para que salgamos lo mejor parado. Entonces, yo creo que deberíamos hacerle caso a nuestro administrador en todas las medidas que está poniendo, ahí en el papel y tratemos de poner de nuestra parte. Bueno, discúlpenme, ustedes saben que a mí no me gusta meterme mucho, pero estaba pensando porque podríamos traer más sillitas, más mesitas y de repente podemos hacer este espacio de conveniencia aquí para todos juntos, para la comunidad, ¿le parece? Quizá, atención, quizá podríamos complementar esa idea para aquellos que quizá no están tan de acuerdo porque quiero proponerles que con mis hijas todos los días a las 8, a las 8 de la noche podemos leer la Biblia. ¿Quién se inscribe? Sí, hermano, la joven de este edificio, por favor, si se me quedan aquí un segundito así. Hola. 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 Yo a ti te había visto antes, ¿o no? ¿A mí? ¿Sí? Sí, o sea, sí, yo también te he visto por el edificio. Ah, ¿tú tenías un jeep rojo? Sí. Sí. ¿El jeep rojo es de los dos, ah? Sí. No, no, a ver, o sea, es mío, me lo compré yo con mis ahorros. Es suyo porque lo compré con sus ahorros, pero con la plata de los papás también. No, ellos pasaron un poco, pero de verdad es mío. Ya, ya. Hola. Oye, que se ve que no nos hayamos conocido todos viviendo en el mismo edificio. Bueno, igual nosotras llegamos hace poquito, hace unos meses nomás. ¿Y ustedes qué onda? Igual la han cachado ustedes dos. Sí, ya la osada, la había visto. Bueno, ahora igual nos vamos a empezar a conocer mejor, pues ya que estamos en pandemia, nos podemos dar los números y hacer un grupo WhatsApp, nos vemos más seguidos. A ver, pero, espera, si nos acaban de decir que no podemos salir tanto, no podemos mezclar mucho, estamos... No, no, no vamos a salir del edificio, pero así ya, estamos acá confinados todos, o sea, si nos contagiamos da lo mismo, cachai, lo vamos a pasar bien, o sea, no nos vamos a marcar, ¿cómo no? Pues sí, igual hay que tener cuidado, este virus es muy heavy, sobre todo para los mayores. Sí, vamos a tener todos los cuidados del mundo, de verdad, pero nos empezamos por dar los números y así nos ponemos más al corriente. Oye, yo te sigo en Instagram. Ay, sí, yo, ay, qué buena. Ay, cachado, a todos los señores que tenemos. Sí, Candidita. Sí, entonces me faltarían él y ustedes dos, nomás. Uy, este rayito de sol no lo había visto, mi pieza está oscura. No, no pasa. Oye, que fome todo esto igual, ¿o no? Sí, pero igual hay gente que está harto peor que nosotros, no nos podemos quejar. O sea, obvio, tenés razón, somos unos privilegiados igual. Sí, perdóname. Sí, dale nomás. ¿Aló? Oye, te morís la lata, el edificio que yo en cuarentena. Sí, dos semanas mínimo. Oye, está llegando el ascensor, así que te llaman más ratito, ¿ya? Te quiero. Chao. Perdona, mi poloro. Sí, sí, sabía. ¿Cómo que sabía ahí? O sea, digo, que sabía que te estabais puloleando, que es esto que te viene a buscar de repente. Sí, sí, por eso es verdad. ¿Subí? Sí, por eso estoy tomando la mesa. ¿No sabes? Dale, amor. ¡Epa! ¿Cómo estamos? Está Miguelito. Uy, ¿cómo no nos conocíamos antes? Bueno, ahora nadie se conoce con los vecinos. Cada uno está en su mundo, es bien difícil. No, sí, sí, es el problema de la globalización. Yo por eso no uso esta cuestión. ¿Verdad? ¿Y ustedes qué hacen? Yo soy publicista. Trabajo en la agencia. ¡Qué buena! Yo estudié periodismo. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Y tú? Yo me considero en este momento como un sociólogo de la vida. Como que me nutro de la sociedad. De todo, un poco. Muy sociable. Ya, bueno, llegamos. Llegamos muy rápido. Ya, chao. Nos vemos. Ah, sí, nos vemos. Nos vemos porque voy a hacer el grupo de WhatsApp y les voy a hablar para que nos juntemos hoy. Ya, buenísimo. Ya, voy a estar esperando. Ya, vale. Chao. ¿Viste o no? ¿Pero viste o no? ¿Viste qué? Te la tengo en la puerta del horno, hombre. Oye, a la hora que no me subo yo se van callados para arriba. ¿De dónde saliste? Ya, y finalmente toda la gente que suba por el ascensor va a tener que limpiarse la planta de los pies con amonio cuaternario. Aunque no haya salido el edificio. Por supuesto. Siempre, siempre. Porque esta plaga de Egipto está en todas partes, Carlos. En todas partes. Así que hay que cuidar. Carlito, permiso. Me van a llegar unas cajas desde China. Así que tú me las subís con todos los protocolos para no tener ningún problema aquí en el edificio. Ahí, ahí nos pegamos. Esta tontera de la porquería que usted echaba de China. Sí, ahí partió. Ahí partió. Pero, don Pastor, no sea ignorante. Los productos fueron pedidos hace muchos meses. El bicho no es eterno. Ay, sí, Jesús. Nos está castigando por culpa de gente como usted. Licenciosa, alejada del camino de Dios. No, no, no. No se meta ahí con mi vida. Porque le va a ir mal. Señorita Esmeralda. Señorita Esmeralda. Bueno, cualquier cosa que usted necesite en esta cuarentena, desde ya hasta el infinito más allá, usted me dice nomás. Estamos claro. Bueno, gracias Carlito. No tengo pa' darte ni un beso, pero así puedo darte mi beso. No, 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 pero qué cantidad de minas ricas, viejo. Estoy impactado. ¿Cómo se llaman esas? ¿La hermana Carde? ¿La Carde? Yo no sabía que existía ni la otra niña, la Maca, la hija de... ¿La Macarena? Uy, no, increíble. Yo creo que me enamoré. Me enamoré, perdidamente. Esperate, pero tú no me dijiste en la mañana que está enamorado de esta chica, la... ¿Cómo se llama? La paloma. ¿Qué tiene que ver? Que uno no se puede enamorar de dos personas al mismo tiempo. Uno en el amor no pone todos los buenos en una sola canasta. ¿Hasta cuándo, Julián? Tú he dicho. Se sufre mucho en el amor así. Ya, y me imagino que esas canastas no saben de la existencia de las otras canastas, ¿cierto? Ay, no. Julián, obvio que no saben. ¿Pues cachai? Se pierde la magia, sí, pero tú ya no entendís de magia. Porque está ahí todo el día pensando en el trabajo, el trabajo, el trabajo. Parecís discorrayado. Claro, claro. Y tú, Miguel, hueveo, hueveo, hueveo. No, 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 no. Perdóname, Julián, pero eso es poner muy las cosas en blanco y negro. En la vida hay matices. Matices, ¿cachayo, no? Ya. Además, en este momento yo estoy... Estoy en un viaje por encontrarme conmigo mismo, Julián. Eso toma tiempo. ¿Entraste contigo mismo, Miguel, por favor? Es que una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que te encontrís contigo mismo? Bueno, no sé. Jesús anduvo perdido como 20 años, ponte tú. ¿Verdad? ¿Te estáis comparando con Jesús, Miguel, por favor? Bueno, esos son mis referentes. Yo pongo mis metas altas. No sé dónde ponen las tuyas. Tampoco te lo critico. Bueno, entonces ponte la meta de mantenerte solo, querido. Ya, porque ya tenís... Mira, tenís 23 años, Miguel, 23... Y todavía te siguen mandando plata los papás. 22 y la boca hasta que donde mismo cumplo... No, lo mismo, Miguel, lo mismo. Y si los papás me quieren mandar plata, ¿qué tanto? Si sos generosos, dejémoslo así. ¿No seas envidioso, Julián? De verdad, esto termina mal, esa es la historia de Caín y Abel, de verdad te lo digo. Además, escúchame. En unos meses más, esta tortilla se va a dar vuelta y voy a ser yo el que te va a mantener a ti. Acuérdate de mí, Julián. Acuérdate de mí. Seguro, lo veo bien difícil, hermanito. Bien difícil. Oye, espérate un poquito, Ben. ¿Qué? Hazme un favor, ubícate. ¿Por qué? Ya, no necesito que me andís ayudando con la cata. Ya, si la mina está pololeando va encima. Así que, déjalo ahí. ¿Y cómo sabés que está pololeando, Juan fresco? ¿Ah? ¿Cómo sabés que está pololeando, Juan fresco? ¿La andiste espiando? ¿Cómo la andiste espiando, Miguel? ¿Por favor, qué te pasa? Oye, escúchame. Nada que vivir. En esta cuarentena el polole a la cata no va a poder acercarse a ella. Y yo creo que esa es tu oportunidad. Oye, de verdad te digo, mírame. Esa mina podrá estar pololeando y todo lo que tú queráis. Pero no está muerta, hermano. ¿Ah? Más vivito. Más vivito. Una te pido. Una. Sin abrir los ojos. Los tengo cerradísimos. Ya. Sin hacer trampa. ¿Ya? ¡Cata! Ah, ya. Dale, dale. Ven, ven. Sí, dale, dale. Ven a abrir el regalo que le compré a la Javi. Te va a encantar. ¿En serio? Sí. Ay, qué nervio. ¿Ah? ¿Qué tal? Te sorprendió, ¿no? Gracias. Perdón, ¿qué es? ¿Cómo qué es? No sé. Es lo último que hay en aspiradora, Cata. ¿Tanto es una aspiradora? Sí, automática. ¿Pero qué fome el regalo, papá? ¿Cómo qué fome? ¿Qué tiene de fome? Es fome porque es para la casa, no es para la Javi. Bueno, pero le sirve un montón. O sea, estuve todo el día en un blog mirando a mujeres que opinaban de la cuestión. Y todas quieren una aspiradora como esta. Sí, esta es práctica. Sí, es práctica. ¿Qué? ¿No te gustó? No he dicho eso. No, si no lo has dicho, pero es que se te nota en la actitud. ¿Qué pasó entonces? No, no. Lo que me... Nada, lo que... ¿Qué? Nada, que me había... Nada, me había imaginado algo un poco más personal para mi cumpleaños. Pero ya está, esto me gusta. ¿Cómo personal? Te lo agradezco mucho. Pero es que no sé, entonces no sé cómo va a tener el gusto, Javiera. Ay, Germán, por favor. O sea, es la mejor aspiradora del mundo. La podís programar con tu celular desde la pieza. Te quedáis acostada y hacés toda la pega por ti, descansada y... No sé. Y no te gusta. No he dicho que no me gusta. Cualquier mujer que le da una aspiradora como esa, pero a ti no hay cómo cambiarte la cara. No, no, no. De verdad, viene con el ticket de cambio en todo caso. Ay, Germán. ¡Papá! Perdóname, no lo... Ay, no te pongas ahí así. Ay, mira, Javi, no pesquí al papá. Nunca sabía chuntar a los regalos. Te di. Y además igual, bueno, se metió al blog y hizo el esfuerzo. Además estamos en pandemia, un poco difícil andar comprando regalos. Está todo bien. En serio. Sí. Tranquila. Ya. Mis clases de chuta ya empezaron, perdón. Pero estás bien. Ya. Igual es entretenida, la podí programar del celular. Está buena. Dentro de todo. Está buena. Hola, Carlito. Oye, pero... ¿Qué pasó? Ay, me imagino que no se enteró. Ay, que no supo. Don Horacio, del 501, se contagió. No, no te puedo creer. Así que yo, bueno, de mi labor la dejaría entrar, pero no puedo por ningún motivo. No entra ni sale nadie del edificio. Solamente residentes por 14 días, oiga, fíjese. Pero, ¿y cómo lo hago con el Pipe? Ah, no sé, Nayo. Chuta, pero Carlito... Bueno, ¿le puedes pedir que, no sé, por último baje para poder verlo así a través de la reja que sea? Eso, efectivamente lo podría hacer, pero por favor, no me toque nada de acá, ¿ya? Ya, gracias. Ay, señor. Don Pablo, buenas tardes. Su señora está... Perdón, perdón. Perdón. No, su ex señora... Bueno, da lo mismo. La mamá, el joven Pipe, está acá abajo. Oye, cambia la cara, que tu mamá te viene a verte lejos. Papá, no quiero verla. Felipe... No quiero. Felipe, ven. No, no, ven, ven, ven. Yo sé que esto para ti es difícil. Y también, también sé que lo grande a veces hacemos tonteras. Pero no hay que confundir las cosas, ¿ya? Porque tu mamá, tu mamá te quiere. Y te quiere mucho. ¿Vamos? ¿Sí? Ya, vamos. Pipe, mi amor. Mi chinito. Hola, ¿cómo estáis? Lindo, mi amor. Pucha, no nos dejan abrazarnos. ¿Cómo estáis? Bien. Ay, qué güey. Quería avisar por teléfono, pero no alcancé. Estás bien, pero estás bien. Eso es lo importante. ¿Y tú? ¿Qué bien? Yo, bien. ¿Sí? Bien. ¿Tú? Bien, sí. Sí, súper bien. Te cortaste el pelo. Ah, sí. Necesitaba un cambio. ¿Y el banco, bien? ¿La pega? Sí, sí, bien. Ahora estoy con teletrabajo, la cuarentena y todo eso. Igual. Perfecto. Oye, Ricardo se quería bajar a saludarlos. ¿Le puedo decir? En un segundito. No, no, hoy. No, no. Es que tengo, tengo clientes. Estás con videos con ellos, entonces tengo que... Los dejo. Ya, bueno. Chao. Vale. Chao. Chiquitito. Hermoso. Ay, me da tanta pena no poder abrazarte y besuquearte, mi amor. Oye, ¿y si me vengo a pasar cuarentena contigo nomás? ¿Y él qué iba a decir? Da lo mismo eso, Pipe, no te preocupes. No, no, da lo mismo. Tú vives con él, no conmigo. Mi amorcito. Mi amor, Pipe. Ese fue un acuerdo que nosotros llegamos con tu papá porque tú no te quisiste venir a vivir conmigo, ¿te acuerdas? Pero es que cómo voy a querer vivir contigo si además estás con ese señor que me carga y por su culpa dejaste a mi papá. Mi amor, mira, yo sé que he pasado poco tiempo, ¿ya? Y esto, esto no es fácil para nadie, Pipe, para mí tampoco. Mira, mi amor, yo sé que cuando tú vayas para la casa y conozcas bien a Ricardo te va a caer súper bien, yo estoy segura. No, nunca me va a caer bien. Mi amorcito quizás no ahora, pero más allá. No, nunca me va a caer bien. Mi amorcito. ¡Pipe! ¡Pipe! No, mamita, 14 días. ¿Puede creerlo? 14 días encerrada en el edificio. Oye, pobre Germán. ¿Y qué va a hacer con la pega, oye? No sé, pues, mami. Me imagino que va a tener que trabajar de aquí nomás. ¿Qué más va a hacer? Ah, pero va a ser regio, o sea, él es muy inteligente, oye. Dime, ¿qué te regaló? Una aspiradora, como robotina, que aspira sola, no sé, no entiendo mucho la verdad. ¡Ay, no me digas qué cosa más linda, oye! No, mira, dile que me regale una a mí, ¿quiere? No, yo te dije, yo te dije. Germán es un marido de lujo. ¿Te acuerdas que te lo dije? Con este te tienes que casar. Javi, acuérdate que hay que llevar la torta al 701. ¿Dónde la señora Edith? Mi niña, en 15 estoy para que la lleves. Eh, no, que yo no la puedo llevar. Tengo examen de la U ahora. No, tienes que llevarla. ¿Cómo la voy a llevar yo? Pero la tienes que llevar tú, pues, Javi, si yo tengo examen. No, Cata, si tú sabes que yo ni siquiera sé cobrar, ¿qué voy a ir a hacer acá? No, pero Javi, tienes que aprender a cobrar. Es tu trabajo. Tienes que hacerlo. No, no, es que tengo examen, tengo examen ahora, perdóname. No, no, no. Oye, qué niñita más mala voluntad hoy. Mamita, por favor, usted sabe que la Cata es como mi hija. No empieza a pelarla ahora conmigo, ¿ya? No lo es. Oiga, usted está insoportable hoy día. Bueno, ya, mi amorcito, ya. Haga una cosa, muéstrame cómo aspira la aspiradora. Ya. No puedo ahora, mamá, no puedo. Estoy ocupada y si quiere y si le gusta tanto, se la regalo. Oye, el colmo que malagradecía eres. Linda, tú sabes la cantidad de mujeres que quisieron tener una aspiradora como esta, ¿ah? Ay, mami, he escuchado esa frase mil veces y le pido por favor, no puedo. Porque tengo que entregar esta torta, tengo que limpiar todo este desastre, hacer mi comida de cumpleaños, empezar el risotto de pera, poner la mesa, o sea, tengo muchas cosas que hacer. Y su yerno favorito no me ayuda prácticamente en nada para que sepa. No, es que, perdóname, pero tú te quejas de puro llena, mi hijita. ¡El puro llena! ¿Ah? ¿Dónde vas a encontrar otro marido como este? ¿Ah? Te dije que eres la mejor secretaria del mundo. Oye, ¿sólo la mejor secretaria? Tienes muchas otras gracias también. Te echo de menos, guagua. Papá, me dijiste que hoy te ibas a arrancar a verme. No puedo, estamos en cuarentena, no puedo salir. Es que te extraño tanto, potito. ¿Estás ocupado? Eh, no, no. No, mi amor, está guasapeando con el flaco Bustamante. Ah, mándale saludos al flaco. Oye, es que estoy con un encargo y es posible que, por favor, me vaya a dejar una torta al 701. Por supuesto, mi amor. Dame 15 minutos vos para cerrar aquí y voy al tiro. Es que justo me están esperando hace 15 minutos. Voy al tiro, mi amor. 15 minutitos. Dios es para nosotros refugio y fuerza y una... Una ayuda que puede hallarse pronto. A sentarse. Prontamente o durante... Oye, papito, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, dígame. ¿Tú no crees que tú y la Josefa me darían a ayudar un poco con la comida? Porque, no sé si te has dado cuenta, pero yo alma de cenicienta no tengo. Pero, Macalina, por favor, qué poco servicial, somos tu familia. Sí, sí, papá, pero yo también tengo otras cosas que hacer, po. Aparte me carga la cocina. Ay, no, mi princesa, no diga eso, porque si usted se quiere casar, tiene que saber cocinar, porque a los hombres se los conquista por la guadita. Ya, déjate, papá, yo no soy ni princesa ni me quiero casar. Pero, Macalina, no, no puedo creer. Y si el mundo cambió hace rato, pues, papá. Las cosas de la casa son compartidas. Así que, o se van poniendo las pilitas, o no se come mal, punto. Ay, ojalá que tu madre esté en el cielo, pero tapándose los oídos ahí arriba. Estoy segura que ella me entendería. No, no estoy segura. Y la mamá se quejaba mucho de hacer la comida. Para nada, no, mi amor. A ella le encantaba, le encantaba hacer vino, le encantaba hacer comida, le encantaba que nosotros estuviésemos feliz. Ella era el alma de esta casa, el alma. Me encantaría acordarme más de ella. Ay, es que erai muy chiquitita, pues, José. Sí. Tenía como tres años, ¿no? Tres años tenía, tres años. Pero no se preocupe, porque su mamá la cuida desde el cielo y también la vigila. A usted, a su hermana, a mí. Y le aseguro que no estaría para nada contenta con este ataque de rebeldía. Y tampoco estaría contenta viendo como su hermana conversa con las hermanas Cárdenas. Papá. Te vi, lo siento, te vi conversando con ellas. Te vi, te vi conversando con esas niñitas. Nos trató como si nosotros fuéramos quizá qué. Y no, pues, nosotros no podemos estar viviendo en el mismo edificio donde un viudo nos mira con odio. ¿Sí o no? Mami, no lo pesquen. Sí, odio, cancelado, mami. Adiós nomás. La madre ahí contoneándose para todos lados, para allá, para acá, para allá, para acá. Y además, comprando esas porquerías en el extranjero, exponiéndonos a todos. Yo te aseguro que el virus llegó a este edificio por culpa de ella. Y prepotente el hombre, no. No, pero yo no voy a hacer lo que él quiere, porque no ha nacido hombre que a mí me mande. Ordinaria, maleducada, igual que sucede. O sea, las tres, las tres son una pesta. Así que, Macarena, escúchame. Prohibido acercarse a ellas. Y no es una sugerencia. No es una sugerencia. ¿Ah? ¿Te queda claro? Ya. Por este pan, por este don, gracias te damos hoy, señor. Sí, sí. Chuta, es lamentable. Vale, pues esperemos que esto pase pronto. Claro. Ya, pues, muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós. ¿Qué nos pasó? Es que, ¿para qué me dejaste solo con la mamá? ¿Viste que está ese tipo ahí? Ya. Ya, Felipe. Ya, pues. Tenés que... Yo sé que es difícil, pero las cosas son así y vais a tener que aceptarlo. ¿No queda otra? No, no pienso. Porque mientras mi mamá iba con ese tipo, yo no voy a ir a su casa. Oye. Ya, compadre. Ey, ey. Debería estar prohibido que los papás se separen. Debería estar prohibido, sí. La caché es que tengo que estar yendo y viniendo. Y yo no quiero tener dos casas. No, 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 ey, ey. Tú no tienes dos casas. Tú tienes una sola casa que esta. Nosotros con tu mamá andamos a este departamento. Tú naciste acá. Te criaste. Esta es tu casa. Y esta va a ser tu casa siempre. ¿Tú crees que la mamá puede volver a quererte? Yo creo que tu mamá me quiere mucho. No, pero... Yo digo que ustedes estén juntos de nuevo. Que estemos acá felices los tres como antes. Yo voy a ferir. A ti te gusta la mamá todavía, ¿cierto? Oye, qué manera hacer ejercicio tú, Juliano. Increíble. Además, tener la casa convertida en un gimnasio yo no me había dado cuenta de eso. Me da bien hacer un poco de ejercicio. Yo creo que como que me necesito un poco. Pero si es que mejor parto el lunes porque esa cuestión de las lesiones es terrible. Si yo sé de esas cosas... No, tranquilo, Miguelito. Tómate tu tiempo y no va. Bueno, es que ese es tu problema también porque todo te lo tomas con estrés. ¿Caché? Te va a salir una bolsa un día, de verdad. Oye, he operado los nervios. Te pedí que sacarle la basura hace rato, ¿cierto? No, sí, 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 sí. ¿Sí? Es que a propósito de responsabilidades, ahora yo había quedado a hacer el grupo de WhatsApp, ¿te acordás, o no? Y ahora... Termine. Te agregué para que lo veáis. ¿Ya? Te agregué al grupo. ¿Te pusiste de foto de perfil? Sí, sí, es transitorio. Después se cambia. ¡Listo! ¡Se armó, viejito, se armó! Oye, hoy día la carta te cae, pero sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Córtala con eso, te dije. Ah, pero sí, porque te quiero, porque te veo cómo te veían los ojitos cuando la veís, ¿cachai? Nada que ver, ¿qué te pasa? Nada que ver. Te quiero, te quiero. Ves, te quiero, hermano, pero ya. Soltáis pasada, guayleta. A ver. ¿Le parece juntarnos hoy día mismo? Feliz, pero ¿cuántos somos? Somos seis nomás. Por el aforo estamos perfectos. Yo pongo mi penthouse. Tengo jacuzzi. Genial. Genial. Hoy junten el penthouse de las Cárdenas. Llevar traje de baño porque tenemos jacuzzi. Buena. Ay, amo la cuarentena. Ay, me asustaste. ¿Cómo la voy a esa pinta? ¿Qué, voy a ir donde las Cárdenas? ¡Shh! ¡Te voy a juntar con ellas! ¡Cállate! Ay, no, si papá te pilla, te va a matar. ¿Ya? ¿No tapamos? El piano, a ver. ¿Estás limpio? ¿Qué hacemos? ¿Vegamos unos TikTok? No tengo ganas. ¿Ves? ¿Qué te gusta? Estás, estás dando un celular. ¿Quién es? Es la mamá. Contéstale, pues. Ah, pero no tengo ganas. Felipe, es la mamá, contéstale. ¿Aló? ¡Aló, mi amor! ¿Ya estás acostadito, ya? Sí. Ay, qué bueno. Te estaba llamando porque te quería desear buenas noches, para que sueñes con los angelitos y para decirte que te quiero mucho, 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 mucho. Mmm, gracias. Mi amorcito, yo... Yo te quiero mucho, mucho, mucho. Tú sabes eso, ¿verdad? Y, pucha, me dio mucha pena que hoy día te fueras sin despedirte de mí. Porque yo te adoro, mi amorcito. Tú eres mi solcito. Qué bueno. Ya, mi chinito, descansa, ¿ya? ¿Me puedes pasar con tu papá? Quiero hablar contigo. No, dile que estoy en... estoy en otro lado. Es la mamá, contéstale. Tú. Ah, no. Pablo, tú ya sabes que tenés que ayudarme con el Pipe. Está súper pesado conmigo. Y él tiene que entender que esto no es fácil para nadie. Sí, lo sé. Pero es que sí, claro. Es que esa es tu actitud siempre para todo. ¿Y sabes lo que me pasa? Que a veces siento que, no sé, que le metís cuestión en la cabeza al Pipe. ¿Podemos hablar después, mejor? No, es que no quiero hablarlo después. Mira, Pablo. Mira, yo sé que yo me fui de la casa. Sí. Pero eso fue un acuerdo que tomamos los dos. Y yo no voy a sentirme culpable por eso. Y, bueno, puede ser que yo metí a una persona entre nosotros, pero... Pero, pucha. Mira, esto no me hace la mala la película. Nosotros no estábamos bien. No éramos felices. Tú tampoco eras feliz conmigo. Lo sé, lo tengo súper claro. No tenés por qué recordármelo. Está bien. Ay, Pablo, por favor, ayúdame. Por favor. Lo único que te pido es que me ayudes con el Pipe. Yo soy su mamá. ¿Hablemos después? Chao. Oye, te compré el pase, ¿cachaste? Los tres meses de Fortnite. ¿Jugaste? No, no tengo ganas. ¿Entro día juego? Hablando de ganas... O sea, es que... Tengo muchas ganas de comer algo dulce. Pero dulce, dulce. Así como... ¿Algo como qué? Eso, eso, eso. ¿Qué es como qué? ¿Es para mí, vos? Yo voy a pedir algo dulce. No sé qué. ¿Por qué? ¿Tú querés? ¿Querés? Ya, veamos algo, ¿eh? ¿Qué puedes, eh? Ah, mira, justo la maca me dio el celular. Bueno, no el celular, el número. Una señora que cocina y hace cosas súper ricas. Sí, 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 mira, acá no está el número. En el celo. Ya, hagamos algo. Mañana te despertáis y yo te prometo que en tu desayuno va a dar un pastel. Sí, pero mañana, ¿no puede ser hoy día? Mientras antes te acostís, antes te despertáis. Y mientras antes te despertís, antes comí el pastel. Ya, entro. Ya. Ya, ya. Ya, buena noche. Buenas noches. Que por lo menos comer rico para el cumpleaños de uno, ¿no? Ah, esperen. No, espérense, espérenme, por favor. Un segundo. Es que no saben lo que hice. Parezco una vieja. Pero adivinen, miren. Imaginen que le saqué brillando los candelabros de mi abuela. ¿Pueden creerlo? Miren, qué brillante está. Precioso, me encanta. Precioso, me encantan. Hola, soy Pablo Arancidia, tu vecino del 403. ¿Podrían cargarte un pay de limón? ¿Quién te escribió? No un vecino que me esté pidiendo un pay. ¿Y cómo está el vecino como el pay? Ay, imagínate, ni siquiera lo conozco. No sé. Bueno, debería conocerlo quizá. Oye, cuenta. ¿Y qué te regaló Germán? Eh, una como aspiradora, como media robotina que aspira sola, creo. No sé. No la cacho mucho. No. Pero es que regalo más fome que poco romántico. Amiga, un regalo para él, digamos. Y no sé, alguna tarjetita o algo especial. O la aspiradora pelada. Javi, ¿te falta mucho? Quiero ver las noticias. Eh, no, no, no. Un segundo y... Hola, chiquillas. Hola, Germán. Ojalá nos veamos pronto, bu. Besos a todas. Besos. Oye, dile que vea las noticias en su celular. O sea, mínimo. Es que, amiga, te juro que te compadezco. Los maridos se ponen tan insoportables en cuarentena. O sea, la cago. Yo encuentro, Petu, que tú tuviste demasiada. Suerte que el flaco se fuera a la Patagonia. ¿Y la Patagonia? No te lo puedo llegar a creer. Germán estaba hace un rato hablando con él. No, amiga, imposible. El flaco está en la Patagonia y con cero señal. Pero si te estoy diciendo que estaba hace un ratito acá hablando con el flaco por WhatsApp. No sé con quién habrá estado WhatsAppiando Germán, pero te aseguro que con mi marido no fue. Ya. Si quieres ver las noticias, ya está desocupado. Ya, gracias. Voy al tiro. ¿Cómo te fue la conversa con las amigas? Bien. Todas con rollos matrimoniales, me imagino. ¿O no? La verdad es que no. Bueno, es lo típico en todo caso, ¿eh? ¿Sabes lo que me dijo la Petu? Que se iba a comprar un elefante azul en Patronato esta semana. Ah, qué buena. Escúchame, por favor. Pero si te estoy escuchando, Javi. Te acabo de decir que la Petucia compró un elefante azul en Patronato esta semana. Me dijiste, qué buena. Bueno, no sé. Pensé que era algo de mujeres que vendían en Patronato. No sé. ¿Qué pasó? ¿Todavía está inmolesta por lo de la aspiradora? ¿Cómo dijiste que habías whatsappeado con el flaco Bustamante si el flaco está en la Patagonia? Incomunicado. La Petu me lo dijo. Bueno, no sé. No sé, no tengo idea de los rollos que tienen ellos dos como matrimonio. Quise yo. No sé por qué el flaco no quiere hablar con la Petu y le inventa esas cuestiones. Pero yo estaba hablando con él. Yo no me meto en los rollos de pareja. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste celosa? ¿Estás desconfiando de mí? No. Pero entonces llámalo. Mira, toma. Te paso mi teléfono y llámalo para que salgáis de la duda. Para que no te pongáis celosa con cuestiones inexistentes. Ay, Germán. 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 Por la crista. ¿Qué? Ah, que me están avisando de la oficina que... Nada, se mandaron a una embarrada con unos papeles. Hay unas camionetas que se iban a vender y no sé, firmaron más. Bueno, tienes que ir arreglando. Pero si no, ¿se puede salir si estamos en cuarentena? No, sí sé, pero voy y vuelvo. No muero nada. ¿Ya? Ey, ey, ey. Oye. ¿Qué? Hoy día es la comida de mi cumpleaños. Pero si yo sé, mi amor, no me la pierdo por ningún motivo. Voy y vuelvo. ¿Ya? Te amo. Te falta mucho. Son más de las diez. Aló. Germán, ¿dónde estás? Sigo aquí en la oficina, Javi, pero me voy al tiro para allá, mi amor. Tengo la mesa servida. Sí, yo sé, mi amor, pero me queda poquito. Ya estoy trabajando. A ver, ¿tú crees que me gusta trabajar a esta hora? No, po. Pero si a mí me va bien, nos va a todos bien. Ya, un beso. Oye. No te voy. ¿Ya? Ya para, 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 para. Ya. No, ya, amor. Ya. Le prometí a mi hijo que lo despertaría mañana al desayuno con un pedazo de pay. Oh, chucha el pay. Qué bruta, qué bruta. Voy subiendo con el pay. Llegó en un cómodo. Javier, a probar el cómodo. ¿Qué? ¿Qué? Mamita, hola. Estoy un poquito ocupada. ¿Pasa algo? Linda, es que no tengo internet, oiga. Imagínese, ¿por qué no llama la compañía usted? Porque estoy viendo una teleserie, oiga. Que fantástico. Mamá, tengo que ir a repartir un pay en cliente nuevo que, obviamente, por alguna extraña razón, se me olvidó ir a trabajar. ¿Qué estaba haciendo trabajando a esta hora, oiga? Usted debería estar celebrando con su marido. Sí, mami, si en eso estoy. Lo que pasa es que esto es un ratito nomás. Oiga, ¿usted puede ver lo de la compañía, entonces? No, linda, si llamé. Mira, me salieron unos tipos que hablan muy raro, me dijo. ¿Qué vaina es uno? Fíjate, no. ¿Le pasa algo a usted? No, mamá, nada. Estoy cansada, mamá. Oiga, puede ver usted lo de internet, por favor. ¿Pero por qué me trata así? Como si yo molestara fuera una molestia. No he dicho eso, mamá. No lo he dicho. Mira, un día me voy a caer muerta en este departamento. Ah, y ahí me va a echar de menos. Baja de, baja de. Ay, por favor, mamá, no diga eso. No diga eso. Oiga, no sé por qué tengo hija, oiga. Si no me hace ningún favor. Oiga, mamita, ¿la puedo llamar después, por favor? Ya, que de verdad, ahora no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es usted? Eh, Pablo. Oiga, están asaltando a mi hija. No, no, a mi hija. No, ¿qué? No corro, mi hijita. Linda, aguanta, por favor. Socorro. ¿Qué? No, 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 no. Están asaltando a mi hija. ¿Está bien, hija? ¿Qué? ¿Está bien? Ah. Está todo bien, mamita. Me caí, por favor. Ay, la cara toda al mes. Ay, Dios santo. Oye, eh. Perdóname. No, 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 perdón. ¿Cómo te ayudo? Ay. Es que venía a caerte el pay. Toda pura yo, bueno. No, pero, ah, el pay. No, 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 pero que tampoco, tampoco era tanto apuro. Ay, no sé cómo me pasó esto. Lo puedo creer. Bueno, es que cuando la gente se cae, como que no sabe por qué, pero si no, no se caería. Es que yo no soy así. Claro. No soy así. No me pasen estas cosas. No me estoy cayendo por la vida. Te ayudo. Ay, ¿verdad que es un idiota? ¿Quién se cae con un pay más? Bueno, aparte de los tres chiflados. Oye, ¿por qué no pasa al baño? Límpiate un poco y yo trapeo acá. Está bien. Muy bien, ¿estás ahí voy a traer algo para limpiar? No, no, es que no te has visto. No, no estáis muy bien. Anda al baño, yo trapeo y tú te limpias. Bueno. Sí. Voy a apurarme. Eso sí, para ver. No me lo acababa. Claro. Esa. Dios mío. Sí, yo voy a... Chuta. Aquí seguimos en la party de las calles. ¡Ay! Llegó la vecina. Llegó la... Permiso. A ver, señorita. ¿Qué le está escondiendo el papá? Sí, no, no se ría. No se ría. A ver, las manos al cielo. Hacia el señor. Vamos, las manos al cielo. Eso. A ver, ¿qué tiene ahora ahí? ¿Qué tiene? Me, me, me. Todo iluminado. ¿Cuántas veces le he dicho no abuse de este aparato del demonio? ¿Cómo se llama? No, 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 no. Ya. Lo voy a... No, no. Lo voy a llevar a mi pieza y la noche se carga en mi velador. Ya, ya. Oraron, ¿verdad? Oraron las dos. ¿José? ¿Dónde está Macarena? Josefa, respóndeme. ¿Dónde se fue Macarena? No, no lo sé, de verdad, no, no sé. No, no me mientas. Dime la verdad. ¿Dónde está tu hermana? Oye, ¿y tú? ¿Estás poliando? No. ¿Y tú? Yo voy. Hola, esto... No. Macarena. Macarena, ¿qué estás haciendo ahí desnuda y sin mascarilla? Pero, papá... No, 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 no. Sal, sal de ahí. Sal de ahí. Vístete que nos vamos para la casa. Vamos, sal, salgale, hija. Vamos, Macarena, vamos. Don Pastor, qué gusto. Jesús Cristo Redentor. Ah, no, no ha llegado todavía. Oiga, ¿qué le parece si saca la camisa y no metemos el jacuzzi? Oye, Cupido, solo te pido. Ya, no sé más, limpio, canto. Así que... Gracias por todo. No, no, eh... No me gustó nada. Una patada, lo dije, listo, ya. Es toda mi culpa. No, ya está. Se acabó el problema. Está... La todo es perdida. Perdón. ¿Qué? Es que... Ah... Perdón. Ahí. Ahí está como... Me está medio pegado, pero... Es que tenía demasiado todo. No, pero está bien. Pasa el piola. ¿Ahora salió? Sí, sí. El olor al limón igual está fuerte. Pero vaya a pasar piola. Ay, espérate. Nuevecita de paquete. Gracias. Igual si tenía el virus, ya te lo pegué. No, como no está mala suerte. Mmm. Ay, no puedo creer que... Que se me cayó el pai, te juro. Que es porque estaba hablando por teléfono y... Y yo, más encima, que siempre le digo a la Cata que... La Cata es la hija de mi marido. Que siempre le digo que deje el teléfono, Giorgio. Ya, ey. Un accidente. Cualquiera le puede pasar. Está bien, fiesto. ¿Así que eres chef? No. ¿Cómo no lo... No, no, no. No, 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 para nada. Soy relacionadora pública, de hecho. Ah. Es que trabajaron en un hotel en Apoquindo, pero por todo esto de la pandemia, el hotel se cerró, perdí la pega. Entonces ahora, mientras, cocino. Claro. La Cata me dijo que lo hiciera. Es que a ella le gusta que... Nada, le gusta como cocino. Entonces tiene... Me dijo que hiciera una página por internet que ella me la hizo para poder subir las cosas y nada, como que no fue bien y ella está muy entusiasmada con todo esto, pero... Estoy hablando como Lora, perdón. No, no, está bien, está bien. Desarrollaste tu currículum así, bien. Está perfecto. Yo soy malo para la cocina, igual me da un poco envidia eso. Malo, malo, malo. Creo que mi especialidad es la palta. La muelo bien igual, la dejo... ¿Qué? Muy bien cremosa. Ya, yo me voy. Gracias, perdóname. Sí. Oye, eh... Buena, buena. Lo que pasa es que... Mi hijo Felipe va a estar de cumpleaños la próxima semana y te podría pedir una torta, ¿puede ser? ¿Sí? Ah, qué bonito. Ya, yo sé que estamos cerrados igual, pero quiero celebrarles su cumpleaños. Salió, salió su papá. Celebramos lo que sea. Nos encanta celebrar cosas. ¿Qué es tu cumpleaños hoy día? ¿Hoy día? ¿Eh? ¡Feliz cumpleaños! Distancia social. Distancia social. No sé, igual quizás ya te pedí el bicho. No, no, no. Oye, qué tonto. Perdón, te deben estar esperando hasta ahí de cumpleaños y yo te pido un paima encima y tu mamá encima lo trae. Te deben estar esperando para celebrar como corresponde. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? ¿Cómo, Ana? Estoy bien. No, no estáis bien. ¿Qué pasó? Nada. Nada, es que... Nada, voy. Estoy cumpliendo 38 años y me... estoy aquí como... sin pega. Me... me regalaron una piradora de cumpleaños. Y mi marido no está mejor plantado porque tiene que trabajar que es muy importante para él trabajar. Mi mamá me acaba de decir que soy una pésima y que terminé con el... merengue del paiz que te iba a traer. No, no, no. Perdóname que colapsé un poco. No, chuta. Te juro que este es el peor cumpleaños de mi vida. Te juro lo único que falta es que me apague la vela sola. Ah, pero eso... eso lo solucionamos así. Espera. Espérame. ¡Ya voy! ¡Un, dos, tres! Cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños, Javier que los cumplas feliz No, no, no. Los deseos muy importantes Oye no todo es tan terrible las cosas tienen solución de ti depende que este año sea el mejor año de tu vida Y te amé Sabe Dios que te amé Lo intenté No solo una vez Yo te amé